Antes de leer la carta del día de hoy, hagamos esta oración al Padre Pío, pidiendo su intercesión, sobre todo si tenemos alguna necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos, porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz, y en el Sagrario hemos recibido, según su promesa, los dones del Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietralchina, y lo llamaste a tu servicio, para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo. Te pedimos humildemente, aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo, y por su intercesión, las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados, y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo, desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. En algunas ocasiones, el Padre Pío se desplazaba por bilocación para ver a su querida madre. El Padre Honorato Marcucci cuenta que, un día de julio de 1968, le dijo al Padre Pío, Padre, mañana voy de viaje a Lourdes. Le ruego que me dé la bendición y me asista en el viaje. ¿Quiere venir a visitar a la Virgen conmigo? He estado tantas veces. Pero, ¿qué dice usted? ¿Usted no ha salido de aquí nunca del convento? Está diciendo mentiras. No, no. A Lourdes no se va solo en tren o en coche. También se va de otros modos. Muchos otros testigos revelaron que, en su intensa vida de oración, María ocupaba un papel central. ¿Quién no recuerda, escribe Cursi, la oración de la visita de María Santísima, que el Padre Pío rezaba todas las tardes delante del Santísimo Sacramento? Su corazón latía por ella, y su alma se enternecía hasta las lágrimas cuando llegaba a aquellas palabras, No me desampares mientras no me veas a salvo en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. El Padre Pío, con su enseñanza y su ejemplo, nos invita a orar, a recurrir a la misericordia divina en el sacramento de la penitencia y a amar al prójimo. Nos invita de manera especial a amar y venerar a la Virgen María. Su devoción a la Virgen se manifiesta en todas las circunstancias de su vida, en sus palabras y en sus escritos, en sus enseñanzas y en sus consejos, que ofrecía a sus numerosos hijos espirituales. Amén, amén, amén.